El trabajo que nos ha encomendado la superioridad es el mantenimiento de las veredas, mantenimiento y limpieza de las veredas y de los canales de desagües que están en el microcentro. Nosotros trabajamos de las 23 horas hasta las 6 de la mañana, todas las noches, de lunes a viernes y empezamos el domingo a las 11 de la noche hasta el viernes a la mañana. El microcentro que nosotros tenemos encomendado comprende entre las calles Las Heras, Hipólito Yrigoyen, Valcarce y Mitre, sería en la zona oeste. Y yo tengo a cargo 5 personas, 6 perdón. Este camión tiene agua, nosotros depende de la necesidad, le echamos hipoclorito o lavandina o detergente, alguna de esas cuestiones. ¡Gracias!